Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, 60 años en movimiento. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias Valeria, Humberto, un gusto, un saludo a todo el país como siempre. Bueno, hablando hoy un término fuera de cámara, canícula. Lo dejo al aire el señor, ya lo dejo al arrancar. Muy bien. Estamos, y mucha gente me va a decir, está fuera de contexto, pero no. Si me ciño a la definición de lo que es una ola de calor, que hay varias, podríamos decir que hemos tenido otro pulso de calor con altas temperaturas, sobre todo en la zona litoral oeste, en los departamentos de Artigas, Alto, Paisandú, Río Negro, Soriano y Colonia, que han pasado los 30 grados, actualmente 31 grados llegando a los 32 grados. Y las temperaturas mínimas entre los 18 y 20 grados en estas últimas 24 horas. No es ola de calor, pero sí un pulso significativo de aire cálido proveniente del norte-noreste del país. Pero bien, vamos a ver. Estamos con 30 grados aquí en la capital. El viento es de la componente norte a 21 kilómetros a la hora, la humedad relativa a 55% y la presión atmosférica 1.012 hectopascales. Vamos a ver rápidamente la imagen satelital. Vean ustedes, algo que preocupa es al suroeste de la provincia de Buenos Aires, esta línea, esta franja, es un frente frío que va a arribar a nuestro país en las próximas horas, pero también una perturbación atmosférica que va a ingresar por el noroeste del país en las próximas horas. Este conjunto de inestabilidad va a provocar lluvias y tormentas. Y hablando de lluvias y tormentas, ¿qué les parece si vemos en la siguiente imagen cómo se va a comportar el tiempo? Vean ustedes, mañana miércoles, desde la madrugada, final de la jornada de hoy, lluvias y tormentas de variada intensidad prácticamente en todo el territorio nacional. Aquí en el área metropolitana, cubierto, precipitaciones, algunas mejoras temporarias alternando. Las temperaturas no descienden significativamente. El jueves persiste la inestabilidad en gran parte del país, alternándose con mejoras temporarias. Y el viernes, lamentablemente, la situación continúa. Es decir, resumiendo, lluvias, tormentas, mejoras temporarias, la inestabilidad tiende a mantenerse sobre nuestro territorio, por lo menos hasta el día martes, de acuerdo al análisis que uno ha efectuado. ¿Martes que viene? Sí. Bueno, gracias. Lamentablemente. Muy bien. Gracias, profesor. Al mal tiempo, buena cara. Ahí sí, queda otra. Presentó Gianni. Para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, 60 años en movimiento.